Yo sé que todos están enojados con esta cosa, y mi intención original era aprovecharme de la tendencia, pero probablemente este video llegará cuando las cosas se hayan enfriado. Así que no, no voy a meterme con el live action de 2020 por varios motivos. Primero que nada, porque ya medio mundo ha encarado esta película por todos los lados. Por arriba, por abajo, por la izquierda, por la derecha, por delante y por detrás. Mucho que decir ya no hay. Y segundo, porque encuentro más interesante hablar de la versión animada del 98 y no he encontrado el contenido que esperaba ver en YouTube. Así que me dije, manos a la obra. Ustedes ya saben que mi película favorita de Disney es, por lejos, El jorobado de Notre Dame, por los motivos ya expuestos en este video. Pero si tengo que hablar de una película de Disney que mi criterio está a la altura del jorobado, mis nominados son El Rey León, a duras penas, Hércules, a duras penas, y definitivamente, Mulan. Pero a diferencia del jorobado, Mulan está atrapada en un dilema bastante particular, porque cinematográficamente es hermosa, pero culturalmente es meh. ¿Y qué diablo se supone que esto significa? Bueno, es el momento de las explicaciones, empezando por el principio. ¿Qué es Mulan? Hua Mulan es la protagonista de una conocida leyenda china de antaño. Se trata de la historia de una mujer que se une al ejército en lugar de su anciano padre durante la guerra contra los unos, hermanos. Disfrazada de hombre, Mulan lucha al lado del ejército durante 12 largos años y consigue que el emperador le ofrezca los más altos honores. Tras esto, vuelve con su familia. En todo ese tiempo, sus compañeros nunca sospechan que ella es en realidad una mujer, por lo que quedan sorprendidos cuando al visitarla en el hogar paterno descubren su verdadera identidad. El poema finaliza con la imagen de dos conejos en la pradera, un macho y una hembra, con el autor planteando la interrogante de si es posible para el lector distinguir uno de otro y dejando implícita la conclusión de que las mujeres son igual de capaces que los hombres. Se cree que la obra se compuso durante la era de la dinastía Tan, es decir, en el siglo VI. Actualmente se sabe que la colección de cantos a la que pertenecía originalmente se ha perdido y no se ha podido demostrar que tenga fundamentación histórica. Lo que sí tenemos es el hecho de que esta leyenda ha inspirado un montón de obras, y existen varias películas chinas sobre Mulan. La anécdota yace en que a pesar de ser un personaje muy conocido en su país de origen, era completamente desconocido acá en Occidente. Hasta que llegó ya saben quién con la versión del 98. Se trató de una producción originalmente concebida como una comedia romántica que luego evolucionó al filme que todos conocemos. En esta versión, Mulan es una joven que no se adapta a los convencionalismos de la China de su época, además de presentar a un montón de personajes nuevos, como el dragón Mushu, el grillo Kriki, el general Li Shan o el sanguinario Shan Yu. Eso sin mencionar que Mulan, junto con Jasmine, son las únicas princesas Disney en llevar los pantalones bien puestos, nunca mejor dicho. Ya sé que Mulan nunca fue una princesa narrativamente hablando, pero siempre figura como una en la mercadotecnia, así que... pídanle explicaciones a Disney. Hablando de princesas, usualmente se señala a Mulan como uno de los grandes avances del estudio en materia de género al presentar una protagonista femenina que se abre paso en un mundo de hombres. La realidad es que esta visión no está ajena a los vientos que soplaban en aquel entonces. Anteriormente, las princesas Disney eran el típico canon de Damisela Napuros. Aun siendo protagonistas, su desempeño en la resolución del conflicto era casi nulo, quedando esa labor reservada específicamente para el héroe de turno. Desde los 90 se agudizó el cambio en esta tendencia. Las princesas o personajes femeninos en general seguían en un segundo plano, pero ya empezaban a tener más participación codo a codo con sus pares masculinos. Lo que sí tenemos que reconocerle a Mulan es que fue la película que más arriesgó en este contexto. No solamente por romper un paradigma, sino también por los temas que plantea. Claramente llevó el concepto de heroína a un punto de no retorno. Hablamos de un pináculo que a día de hoy no se ha vuelto a superar. Y no, no me salgan con ejemplos actuales porque darle superpoderes a las princesas para equipararlas a los hombres no es igualdad de género. Es una vaga estrategia para colgarse del rebufo de las cintas de superhéroes y que nos indica que la mujer sigue necesitando un bastón para resaltar. Mulan no necesitó ningún superpoder para lograr todo lo que hizo y a eso se le suma que es un personaje profundo y digno de estudio. Ahora, yendo a lo que venimos, la película cosechó críticas positivas y una recaudación en taquilla nada despreciable. Destaca por su banda sonora, su animación, su dirección artística preciosista y su paleta de colores. Todos estos elementos han envejecido bastante bien. También recibió varios premios y está considerada como una de las mejores producciones de esta etapa conocida como el renacimiento Disney, que se dio justamente durante toda la década de los 90. Con todo esto, nos sorprende que esta sea la versión más popular de esta leyenda, abriendo claro el paréntesis, en la cultura occidental, ya que en China no se la recibió tan bien. A pesar de los esfuerzos de los realizadores quienes viajaron a ciudades chinas y se sometieron a un exhaustivo trabajo de investigación para darle a la historia el mayor realismo posible, no pudieron evitar caer en estereotipos sobre la cultura china, de manera que Disney nunca logró ganarse a las audiencias de ese país. Y es que se trata de una hazaña verdaderamente difícil. No es tan simple como tomar un personaje o elemento folclórico de un país y listo. Prueba de ello es lo que pasó con la película Coco del 2017, que tuvo una fuerte controversia durante su realización, ya que muchos mexicanos sintieron que Disney se estaba apropiando de su cultura. Por supuesto, Pixar no iba a dejar que su película se vea embarrada por la torpeza de Disney e incluso contrataron a mexicanos para que sirvieran de consultores a fin de representar bien la festividad en cuestión. Hoy por hoy, podemos decir que el resultado fue una película que se acercaba bastante a la idea del Día de los Muertos y que enamoró a todos los mexicanos que la vieron. Bueno, Disney quiso lograr algo parecido con Mulan en China en aquel entonces, y esto también responde a la visión que la compañía tenía en ese momento. Durante el renacimiento Disney, sus producciones tenían un profundo exotismo como característica principal. Anteriormente, sus películas se centraban más en el espíritu de cuento de hadas, pero desde La Sirenita, de una forma u otra, las culturas lejanas y tiempos remotos se volvieron un condimento imprescindible. En La Bella y la Bestia predominan los elementos europeos, principalmente Francia. En Aladín nos encontramos con la cultura árabe, en Pocahontas a los nativos americanos, en Hércules con la Antigua Grecia, en El Jorobado con la Francia medieval, en El Rey León y en Tarzán en diferentes regiones de África. Y así, en esa coyuntura, era obvio que las culturas orientales no iban a quedar afuera. Y qué más exótico, pintoresco y representativo de oriente que la cultura china. Es que estamos hablando de la tierra de la gran muralla, de grandes pensadores, de los pandas, de la tinta china, de los fideos, de los fuegos artificiales, del yin yang. ¿Qué podía salir mal en este país? Ah, sí, lo olvidaba. Ay no, por favor, qué vergüenza. ¡Basta! El punto es que todas estas películas... Son buenas películas, claro que sí, pero no siempre representan fielmente las historias en las que se pasan y en algunos casos llegan a romantizar ciertos tópicos. Y eso mismo es lo que ocasionó que los chinos siempre hayan considerado esta versión como muy occidental. No soy un experto en el tema, pero hasta donde llegan mis conocimientos, la principal razón por la que esta película nunca cayó del todo bien es porque a los chinos no les gusta que sus historias se traten en países extranjeros, y esta versión es muy diferente a la Mulan de la leyenda original. Y eso me lleva al punto que quiero tocar. Mulan es una disonancia entre cultura y cinematografía, porque cada punto que suma su favor como obra de arte es un punto en contra si hablamos de respetar los principios de una cultura ajena. Me pasa algo similar con Memorias de una Geisha, tiene muchas alteraciones e imprecisiones históricas, pero como experiencia cinematográfica es bastante disfrutable. No voy a entrar en el debate de si esto está bien o mal, eso lo decidirán ustedes, pero sí les voy a ayudar a entender la dicotomía que existe entre estos dos polos, y a medida que avancemos veremos que este abismo se hace cada vez más grande. Tenemos que empezar recordando que como toda obra que se basa en otra, estamos ante una adaptación, y no cualquier adaptación en este caso, hablamos de una adaptación libre. Este simple concepto ya debería ser suficiente para entender que a veces es necesario agregar, modificar o quitar elementos a fin de optimizar una obra y su mensaje. Esto no es algo que existe desde que se inventó el cine, es algo que existe desde que el mundo es mundo, y Disney, por sobre todo, tiene un modelo muy particular de contar historias, un modelo que es prácticamente la marca del estudio. Mulan inicia con una vocación a la tinta china. Le sigo una escena donde los hunos logran sobrepasar la gran muralla e invadir China. Acá se nos presenta a Shan Yu, uno de los mejores villanos que ha concebido el estudio. Acto seguido, el emperador es informado de la situación y su primera medida es enviar tropas para proteger al pueblo en lugar de protegerse a sí mismo. Así también, dictamina que un hijo de cada familia deberá enlistarse para hacer frente a esta amenaza. El emperador es un personaje bastante peculiar ya que su participación es bastante limitada, pero en el poco tiempo que lo vemos, logra transmitir una solemnidad y sabiduría pocas veces vista en personajes de Disney. Estoy seguro que más de uno levantará la mano y preguntará, ¿en serio los emperadores chinos eran así de sabios y caritativos todo el tiempo? Bueno, si vamos a empezar a mirar el rigor histórico de esto, créanme, nos vamos a llevar un montón de sorpresas. Lo que sí es cierto es que el general parece muy confiado de hacerle frente a Shan Yu, dando a entender que no es necesario reclutar nuevas tropas, pero el emperador es mucho más prudente y deja caer esta frase. Un grano de arroz puede inclinar la balanza, un hombre puede significar la diferencia entre la victoria y la derrota. Así como en el jorobado de Notre Dame, las palabras hombre y monstruo adquirían un simbolismo que enriquecía el mensaje de la historia, de la misma manera la palabra hombre adquiere una connotación especial en Mulan, aunque esta idea va cambiando a medida que evoluciona la trama. En este caso es un adelanto de la resolución del conflicto, porque quienes conocemos la premisa de la historia sabemos que ese hombre será irónicamente una mujer. También es curioso que la emperadora se menciona un grano de arroz, ya que luego de esta escena tenemos un fundido que nos transporta hasta el hogar de nuestra protagonista, quien se encuentra desayunando precisamente un tazón de arroz. Se nos presenta a Mulan, quien se está preparando para su cita con la casamentera. Desde acá ya empezamos a notar muchísimas diferencias con la Mulan del poema original. Para empezar, el canto menciona que Juan Mulan tenía hermanos y hermanas. En esta versión, en cambio, es hija única, una decisión que considero acertada ya que eso le da más valor al conflicto familiar y al sacrificio que veremos más adelante. Bueno, si ella menciona que este perro es su hermanito, pero obviamente eso no cuenta. Aunque este es un detalle peculiar que nos dice mucho de la psicología de nuestra protagonista. ¿Qué nos dice? Que estamos ante un personaje de gran inocencia y corazón. En esta pequeña progresión nos muestran el interior de la casa, el caballo que nos acompañará en la aventura y este pequeño panteón familiar donde el padre de Mulan está orando a los antepasados antes de ser interrumpido por estas gallinas histéricas salidas de la leyenda de Zelda. Sí, este tipo de gags burlándose de lo importante le habrá restado muchos puntos entre las audiencias chinas. Pero todos estos detalles nos están ilustrando el escenario. Mulan parte a la ciudad donde su madre y su abuela la están esperando con cierta preocupación ya que llega con retraso. Acá la abuela introduce a otro personaje secundario, el grillo Kriki. Un grillo de la suerte según sus propias palabras y que se volverá un chiste recurrente a lo largo de la película. Y hay mucho que decir sobre este personaje. Cuando dije que Disney tiene un modelo muy particular de contar historias me refiero a características bien definidas. Y una de esas características es uno o más personajes animales que acompañan al protagonista. La idea de incluir un grillo en la película fue un pedido especial de Roy Disney. Y la verdad que la idea no cayó muy bien entre los animadores. En pocas palabras, es un personaje que pudo no haber estado. Es casi de relleno y demuestra bastante la poca molestia que se tomaron en comprender el significado de los grillos en la cultura china. Verán, en China los grillos son un elemento clave, representando un símbolo de sabiduría, fertilidad y prosperidad. Además de ser considerados como un amuleto de protección, los campesinos solían venerarlos. Se sabe que en tiempos antiguos, los preparativos en el campo para las cosechas de primavera se realizaban solo después de escuchar el canto de los grillos. Su crianza y la costumbre de llevar grillos en los bolsillos se remonta a las épocas imperiales, cuando las concubinas las alimentaban para pasar el rato y así deleitarse con su canto durante las noches, ya que se sabe que su canto ayuda a conciliar el sueño. A día de hoy se ha convertido en un negocio muy lucrativo. Existen mercados enteros donde se pueden comprar grillos y las peleas de grillos son bastante populares. Sí, riña de grillos, escucharon bien. Para mantener calientes a estos animales, se diseñan jaulas especiales. Muchos chinos los tienen en sus casas para escuchar sus cantos durante el invierno y no tener que esperar hasta la primavera. Así que reducir todo esto a un simple grillo de la suerte como recurso humorístico es una visión simplista y que roza la parodia. Eso sin mencionar la forma superficial que tenemos los occidentales de entender estos temas al querer reducirlo todo con el calificativo de... de la suerte. Claro que el personaje funciona, nadie lo niega, pero... ustedes entienden a dónde quiero llegar. Posterior a la llegada de Mulán, tenemos una hermosa secuencia musical de su preparación, porque si esta película tiene un punto fuerte, son sus canciones y lo que buscan retratar con estas canciones. Básicamente, Honor to Us All, que los latinos conocemos mejor como Nos vas a brindar honor, engloba toda la idiosincrasia del entorno, empezando por los rituales, características y códigos de comportamiento que debe reunir una mujer y también la estructura social de la época. Hay un verso que dice lo siguiente, Todos debemos servir al emperador que nos guarda de los unos, con armas los hombres, con hijos las mujeres. Solo con esto ya comprendemos todos los roles sociales y los ideales patrióticos que se exploran en la cinta. Los hombres defienden la patria en la guerra y las mujeres engendran a los nuevos hijos de la patria. A día de hoy sigo fascinado que hayan podido condensar todo esto con palabras tan simples. Y sí, sé lo que están pensando, ¡qué sociedad de mierda! Pero recuerden, ellos entienden la existencia de forma muy diferente. Las culturas orientales no tienden a ser tan individualistas como las culturas occidentales. Ellos por lo general entienden la existencia como un todo, donde cada persona tiene un papel fundamental, y esa armonía debe ser respetada. Por eso todo lo expresado en esta canción tiene mucho sentido si tenemos en cuenta este contexto. Otro detalle interesante es el aspecto compositivo. Cuando van rumbo a ver a la casamentera, lo hacen de derecha a izquierda. En el lenguaje compositivo occidental, ir de derecha a izquierda es negativo, es retroceso, representa contrariedad. Mientras que ir de izquierda a derecha es positivo, representa avance. Lo que sigue a continuación es una escena humorística que se resume en lo torpe que es Mulán, lo que desemboca en la casamentera mandándola al diablo y diciéndoles que nunca traerá honor a su familia. Ahora, la verdad es que el episodio de la casamentera merece un capítulo aparte porque estamos ante una gran tergiversación. En tiempos remotos, el trabajo de las casamenteras, también llamadas meipos, era de suma importancia y llegaron a gozar del reconocimiento oficial del gobierno, especialmente durante las tres últimas dinastías imperiales. Esto se debe a que China mantuvo durante siglos la costumbre de los matrimonios concertados. Las meipos se encargaban de organizar matrimonios exitosos. ¿Y en qué se basaba el éxito en esa época? Pues en lo que querían los padres y en lo más ideal para la sociedad de entonces. Pero también las meipos se encargaban de buscar contrayentes con características similares a fin de crear una relación compatible en términos de tradición e intuición. La imagen exterior era importante, así que la futura pareja tenía al menos una chance de alcanzar cierto nivel de felicidad. Resultaría muy extenso resumir la labor de las meipos en este video, ya que su importancia fue tal que incluso se encargaban de llevar al día al censo poblacional, contando con información demográfica de gran valor para regular el aspecto reproductivo de la sociedad. El nivel socioeconómico, características de los contrayentes, linaje de la familia, descendencia de la familia, historial de salud de la familia, las meipos barajaban todas estas opciones para llevar a cabo su labor, y vaya que cobraban una buena pasta por ello. También animaban y favorecían las relaciones entre familias, algo que no ocurría de forma tan espontánea como en la actualidad. En pocas palabras, las meipos eran el tinder de la época. ¿Recuerdan esa famosa frase que la familia es la base de la sociedad? Bueno, si partimos de esa idea, las meipos eran las arquitectas de la sociedad. De ahí su importancia social y política. En la película, la casamentera actúa más como un juez pesquisidor, juzgando y evaluando a Mulán para ver qué tan preparada está para ser esposa. Esto contrasta mucho con la realidad histórica, pero se entiende esta modificación. El episodio de la casamentera no es solo un alivio cómico, sirve como detonante para el conflicto interno del personaje. Lo que la película sí logra retratar decentemente son los ideales de honor y de mejorar el historial familiar. Como ya dijimos, en la cultura tradicional china, cada persona es un minúsculo fragmento de un todo inconmensurable, y de ahí es de donde parte el conflicto de Mulán, quien siente que no logra encajar en ese ideal. Le sigue uno de los momentos más desgarradores de toda la cinta. Si Disney siempre ha destacado por algo es porque sus apartados musicales siempre logran captar muy bien las emociones que quieren transmitir, y la canción Reflections es la viva prueba de ello. Mulán llega a la casa, pero está tan avergonzada que no puede ni mirar a su padre. Las escenas que siguen a continuación son muy importantes porque es donde se desarrollan la mayoría de los simbolismos que veremos en la película. La primera de ellas es El Reflejo. Antes de empezar su descargo, Mulán se ve reflejada en unas aguas que están en movimiento, una representación de su estado anímico. La canción básicamente va de que Mulán no se siente digna de nada al no poder brindar honor a su familia de forma tradicional. Su conflicto radica en que no está siendo fiel a sí misma, siente que nunca será una buena esposa o una buena hija y eso la trabaja moralmente. Recordemos que la sociedad china fue patrilineal por aquellos tiempos, eso quiere decir que la hija era propiedad del padre hasta que pasaba a ser propiedad del marido, y todo este pesar se traduce en el hecho de que Mulán no puede verse al espejo porque siente vergüenza de sí misma. Ella sabe que su naturaleza choca con los ideales sociales de su tiempo y puede ocultarlo ante todos menos ante sí misma. Ella misma menciona que mostrarse como realmente es significa romperle el corazón a su familia, y su reflejo la acompaña en varias partes de su interpretación. El concepto del reflejo es importante porque Mulán dice que esa no es ella en realidad, que su reflejo es una persona totalmente diferente porque es su verdadero yo, incluso le da la espalda en una parte de la interpretación y cuando su rostro se refleja en la lápida de granito, ella se limpia el maquillaje de novia, reforzando esta idea de que su personalidad y la tradición son dos posiciones innegociables. Bueno, yo no sé si eso está hecho de granito, no soy geólogo. Lo que sí me gusta mucho es la manera en la que ella se va moviendo entre las lápidas, y me encanta esta parte cuando se queda reflejada en varias lápidas a la vez. Es otra manera de representar los sentimientos del personaje. Si antes sus sentimientos se podían reflejar en el agua temblorosa representando sus ganas de desahogarse, ahora nos están diciendo que Mulán se siente quebrada en mil pedazos. Algunos sostienen que Mulán en realidad es lesbiana, de allí su profunda tristeza de no poder mostrarse libremente. Incluso sostienen esta teoría con muchos otros aspectos del filme, por más que siente atracción por un personaje masculino más adelante, pero independientemente de eso, parte de su sentir nace del amor profundo que siente por su padre y la clave está en la escena que viene a continuación. Mulán se sienta bajo el cerezo y, bueno, yo no sé si sos un cerezo, no soy botánico. Lo que sí, su padre viene a hacerle compañía, pero ella aún está apesadumbrada. Su papá intenta animarla con una conversación y menciona lo hermosas que son las flores. Luego señala un retoño que aún está cerrado, pero que seguramente será el más hermoso cuando florezca. Ya sé que estas palabras parecen sacadas de un manual barato de autoayuda, pero básicamente le está diciendo a su hija que no debe preocuparse. Simplemente no ha alcanzado todo su potencial y ya le llegará su momento. Esto nos dice mucho de la relación que Mulán tiene con su padre. Se nota el amor profundo que ambos se tienen. Por eso ella sufre. Ella realmente quiere hacerlo feliz. Incluso lo menciona en la canción anterior, y es este mismo sentimiento lo que motivará a los hechos posteriores. En ese momento es cuando llegan los enviados de la ciudad imperial con la noticia de que los Hunos han invadido China y que un hombre de cada familia debe enlistarse en el ejército. Algunas familias tienen hijos jóvenes que reemplazan a sus padres en este llamado, pero no es el caso de la familia de Mulán, donde el padre es el único hombre en la familia. A partir de acá tenemos una serie de acontecimientos que nos siguen describiendo la realidad social. China como sociedad altamente sexista y con códigos de honor y dignidad. Esto es lo que ocasiona los primeros roces entre Mulán y su padre. Ella considera injusto que su padre deba ir a la guerra en su estado actual, mientras que él demuestra una actitud resignada. La escena de la discusión es interesante porque Mulán representa la piedad filial, mientras que el padre representa el respeto a las autoridades y al llamado de la patria. La piedad filial es una de las ideas principales del pensamiento de Confucio. Podemos resumirlo en el respeto, la bondad y el amor que los hijos deben guardar a los padres o a los mayores de la familia en todo caso. También puede entenderse como el hecho de que los ancianos están antes que los jóvenes, por obvias razones. Y por otro lado, los ideales de honor y patriotismo que venimos estudiando desde que empezamos este video. Son dos características muy arraigadas en la cultura china, pero que por primera vez están chocando. Otra de las razones por la que esta es una película hermosa es porque explora la relación entre la humanidad y la guerra. El enviar a un hombre anciano al frente de batalla, que sabemos tiene todas las de perder, es el primer síntoma de esto. Ante la situación, Mulán sale a llorar desconsolada a la par que se aproxima una tormenta, símbolo de los tiempos difíciles que se avecinan. Bajo la figura del dragón de la familia, Mulán llora bajo la lluvia y sufre sola su dilema moral mientras ve discutir a sus padres. Entendemos que tampoco es fácil para ellos. Nuevamente vemos su reflejo en el agua como una representación de su fragilidad sentimental, y es ahí cuando la parte sentimental gana y decide tomar las armas. Disney nos da una de las mejores secuencias que existen en todas sus películas. Todo el proceso de Mulán tomando la armadura de su padre, cortándose el cabello y huyendo de la casa. Y todo esto lo hace ante la atenta vigilancia del dragón chino, un animal mitológico de gran importancia en esta cultura, incluso está en el logo de la película. Este es el momento en que se terminan de cerrar las ideas planteadas hasta ahora. Uno de los planos que más me gustan es este, porque compositivamente es precioso. Para empezar, todas las líneas son verticales con una leve inclinación, lo cual ya nos da una armonía visual, pero si nos fijamos veremos que la lluvia cae mientras que la espada sube, representando así las dos posturas opuestas. Y lo mejor de todo, el rostro de Mulán reflejado en la hoja de la espada. Si estuvieron prestando atención, habrán notado que la mayoría de las veces que vimos el reflejo de Mulán fue en el agua, un elemento blando y dúctil para representar sus emociones tristes o negativas, pero acá la vemos reflejada en el acero, un elemento duro. Es otro símbolo de que esta vez Mulán está decidida y ha asumido una convicción. Bueno, yo no sé si eso es acero, no sé qué metal es, no trabajo en metalúrgica. También quiero señalar que cuando el padre está ensayando para ir a la guerra, hace este movimiento con la espada. La hoja le corta el rostro. Mulán hace el mismo gesto, marcando el compromiso de piedad filial del que hablábamos antes, y luego al guardar la espada resplandece fundiéndose con un relámpago de la tormenta, haciendo un efecto de transición espectacular. Por último, al dejar la casa, lo hace de izquierda a derecha, en contraposición a lo que habíamos visto antes. Esta vez es Mulán la que ha decidido. Genial, y apenas llevamos 20 minutos de película. Una vez que la familia se entera que Mulán se ha ido, los ancestros despiertan y se ponen a deliberar sobre la situación. No creo que haga falta recordar la importancia que tiene el culto a los ancestros en China, así que toda esta parte es casi una falta de respeto. Pero bueno, es un dibujo animado de Disney. Y a partir de ahora, olvídense de todos los simbolismos sobre el dragón porque se nos introduce a Mushu, que será el ayudante de la protagonista, y que sí, es una completa banalización de la figura del dragón chino. A ver, a ver, antes de que me maten, yo sé que ustedes le tienen mucho cariño a Mushu. Yo también. Es un personaje súper carismático, sirve de alivio cómico, e incluso hace que la historia avance en un determinado punto de la película. Eso sin mencionar que nos ha dejado uno de los mejores memes que recuerdo. Mushu es uno de mis personajes favoritos de todo Disney, pero hay que decir las cosas como son. Yo sé que en Occidente, cuando hablamos de dragones, normalmente pensamos en un gigantesco reptil similar a un dinosaurio que escupe fuego por la boca, custodia grandes secretos o riquezas, y normalmente está asociado al mal. Y eso nos permite jugar con el concepto del personaje. Pero en la cultura china, el dragón tiene una connotación muy diferente, empezando por sus características físicas. El dragón representa fuerza, poder, buen augurio, y tiene control sobre el agua, la lluvia, los tifones y las inundaciones. Son la base de todo el orden universal y los principios de la vida. El dragón también representa el principio masculino o el yang. Por eso el simbolismo del dragón es tan enriquecedor para la primera parte de la película. Aunque honestamente creo que metieron eso solamente por... bueno, no sé, por decoración. Se trata de uno de los 12 animales del horóscopo chino y dispone de partes de 9 animales. Ojos de langosta, cuernos de ciervo, morro de camello, nariz de perro, bigotes de bagre, melena de león, cola de serpientes, camas de pez y garras de águila. Esto indicaría su estatus como rey de todos los animales. Los dragones chinos llegaron incluso a ser símbolo de la autoridad imperial y tenían una fuerte presencia en la cultura popular china. Hasta que Mao Zedong y sus compinches llegaron al poder y empezaron a hacer de las suyas con la cultura del país. Actualmente el culto a los dragones es esporádico. Bien, entendiendo todo esto, tenemos a Mushu, un guardián degradado y más bien un dragón inventado para la causa ya que solo se especifican 9 dragones en la cultura china. No creo que podamos decir que este tipo represente la sabiduría ni el buen augurio ni la fuerza. Y aunque es un personaje benévolo, prácticamente todo lo que hace en la película está motivado por sus propios intereses, lejos de guardar el equilibrio natural de las cosas. Así como el grillo criqui, Mushu también fue agregado de forma conveniente ya que los realizadores querían repetir la experiencia lograda con el genio de Aladdín, que fue interpretado por Robin Williams en Paz Descanse. Se recurrió entonces a Eddie Murphy, y no tengo nada en su contra, es un tipo muy talentoso, pero siendo honestos, ni la voz ni la caracterización afro de Eddie Murphy tienen nada que ver con el contexto chino. En ese sentido, la versión latina está más acertada. Al final, pasa lo que tiene que pasar, y Mushu decide ir él mismo en ayuda de Mulan, a pesar de que no le está permitido hacer eso. Cree que si ayuda a Mulan en su labor, le volverán a subir el rango. Mientras tanto, Shan Yu y su ejército siguen avanzando. Es un tipo que derrocha fuerza, violencia y autoridad en cada movimiento. Recuerdo que la primera vez que lo vi, su diseño me pareció bastante diabólico. Cuando Shan Yu revela sus motivos, nos deja en claro que su única motivación es la guerra y la conquista. La construcción de la gran muralla fue una provocación para él, así que decidió hacerle una visita no tan amistosa al emperador. No hace falta más motivación de su parte. Y por supuesto, no pierde la oportunidad de mostrarnos lo sádico que es. Para los niños de ahora, sí, antes las películas infantiles eran así. De ahora en adelante, no veo mucho que analizar. Mushu y Mulan se conocen, y Mulan ingresa al ejército donde, pobrecita, hace el ridículo. Se nos presentan a los principales personajes masculinos de este segmento, y sí, es también un desfile de todos los estereotipos masculinos clásicos. Los hombres son puercos, brutos, insolentes, inmaduros y cualquier otra cosa que se nos ocurra. Un solo detalle interesante hay en esta parte, y es que se nos revela que el general del ejército tiene un hijo que también sigue la carrera militar. Se nos presenta al capitán Li Shan, que será el interés romántico de Mulan más adelante. Básicamente, el trabajo de Li Shan es entrenar a las tropas mientras su padre hace frente a los unos en el paso Tung Shao. Y es importante señalar eso porque es allí mismo a donde va Shan Yu, quien tiene la posibilidad de evitarlos fácilmente, pero él está empecinado en mostrar su fuerza, así que no tiene problemas en enfrentar a las tropas del imperio. Incluso deja entrever que no le tiembla la mano para atacar a inocentes. ¿En serio? ¿Este tipo da miedo? Además de ver cómo Mulan pasa del bullying a ganarse la aceptación de sus camaradas en esta empresa, lo único importante en esta parte es una de las canciones más disfrutables de toda la película, al Make a Man Out of You, que podríamos traducir como Los convertiré en hombres. Es una secuencia que resume toda la etapa de entrenamiento militar y artes marciales de este nuevo ejército, y tiene un tono de batalla y autosuperación. Lo único que lamento es que de mi parte la encuentro como la canción con menos detalles a analizar. El único punto es que reaparece el concepto de ser hombre con una nueva interpretación. Ahora hablamos de una meta, de convertirse en lo que se espera de ellos y de alcanzar también un tipo de madurez que claramente antes no tenían. Después una vez más tenemos otra serie de eventos cómicos, hasta que llegamos a la siguiente canción, que es cuando finalmente marchan hacia la guerra. Es momento de Aguirre War Fighting For, que significa una chica por la cual vale la pena luchar. En Latam se tradujo como mi chica es la razón. Básicamente es una evocación a los típicos cánticos de guerra que entonan los soldados para darse ánimos. El tema central es la motivación que encuentran los hombres en luchar por una mujer ideal. También en este momento podemos apreciar las mejores postales de los paisajes chinos. Y aunque parezca un poco pueril, es muy importante esta canción, especialmente porque tiene un giro inesperado. No terminan de entonar la última estrofa y se encuentran con esto. La desolación. A ver, yo sé que da gusto pensar en Mulan como la película que desafió roles de género y presentó un personaje femenino fuerte y todos los chiches. Y eso está muy bien. Claramente fue una película adelantada a su época. Pero ustedes ya se dieron cuenta que esta película es mucho más que eso. A medida que avanza la trama, hay muchos otros subtemas que se van desarrollando. Y la relación entre la humanidad y la guerra, lo vuelvo a decir, es una de ellas. La canción de los soldados es importante porque nos deja ver su parte más humana. A pesar de haber sido entrenados para ser tipos duros y enfrentar las peores situaciones, siguen siendo criaturas sensibles. Y la verdad es que es un tema básico en cualquier película de contenido bélico o que tenga a un soldado como protagonista. Por eso el giro que nos da nos golpea con tanta fuerza. Estamos en uno de los momentos más tiernos y nos tiran esto a la cara. Es un contraste brutal y perfecto. Con un cielo color rojo para evitar mostrar sangre y un pueblo destruido y en llamas para evitar mostrar cadáveres, nos exponen lo que realmente significa ir a la guerra. Aquí nos enteramos que el ejército imperial ha sido arrasado por los soldados de Shang Yu. Li descubre que su padre ha caído en batalla y Mulan encuentra la misma muñeca que Shang Yu tuvo en su poder escenas atrás. Este es uno de los momentos más agobiantes de toda la película porque refleja la perfección, la destrucción de la guerra y sus víctimas. Nos damos cuenta que no importa qué tan efectivo haya sido el entrenamiento, los soldados no pueden evitar mirar estupefactos toda la muerte a su alrededor. Refuerza la idea de lo humanos que son. Y aún así, los protagonistas no pueden darse el lujo de ser sentimentales. Esto se ve en Li Shang, quien debe permanecer recio y ni siquiera puede honrar a su padre como es debido. Como mucho, lo que puede hacer es rendirle un escueto homenaje. También Mulan hace su parte y deposita la muñeca a los pies del altar improvisado. Esta imagen es importante porque el casco representa a los líderes, los que son recordados con nombre y apellido. La muñeca, por otro lado, representa a los inocentes, los desconocidos, los que siempre están en el medio de este tipo de conflictos. De allí que sea una muñeca de trapo de diseño minimalista y mirada triste. Otra de las cosas que me gustan de esta película es su estructura. Llevamos más de 50 minutos y no hemos visto ninguna batalla todavía. Normalmente para este punto ya hubiésemos visto una secuencia de acción, pero en Mulan decidieron dar los mensajes primero antes que en distraernos con esas cosas. Y es una decisión acertada y re vale la pena llegar a este punto habiendo visto todo lo anterior, porque a partir de ahora todo es emoción. Sí, hablo de la escena de la avalancha. El primer enfrentamiento es breve. Luego hay un momento de quietud. Mulan duda. Y esta escena me encanta. Primero aparece Shen Yu. Luego sus principales hombres. Y finalmente toda la primera línea de su ejército. Y un grito de guerra desde el fondo nos indica que son muchos más. Les juro que hasta el día de hoy se me eriza la piel cuando se lanzan a la carga y la cámara hace este movimiento. Por fin nos revelan la fuerza militar de Shen Yu. Es un momento épico. Por cierto, yo sé que esto es un dibujo animado y que el sentido común se pasa por alto de vez en cuando y que la intención es justamente mostrar la superioridad numérica del enemigo y todo eso, pero, a ver, ¿me estás diciendo que este mega ejército se va a enfrentar a esta pandilla de gatos locos que se pueden contar con los dedos de una mano? Ah, sí. Siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Digo, en las escenas anteriores había más soldados. ¡Hechicero! En fin, ya todos sabemos lo que pasa. Mulan logra sepultar al ejército 1 ocasionando una gigantesca avalancha y salva la vida de todos sus camaradas, aunque es herida en el proceso. Tras recibir atención médica, descubren que ella fue una mujer todo el tiempo, y este es el principal cambio en relación a la historia original, pero hay que entender que es un cambio necesario para que el drama del enfrentamiento final y la conclusión posterior tengan más fuerza. El ejército abandona a Mulan a su suerte en las montañas y parte rumbo a la ciudad prohibida para las festividades. Bueno, yo no sé si esa es la ciudad prohibida, no trabajo en la UNESCO. Ahí tenemos una conversación entre Mulan y los que quedan con ella que se resume en lo fracasado que son todos. Mulan insinúa que no huyó de su casa únicamente para salvar a su padre, también lo hizo para probarse a sí misma y el reflejo reaparece para reforzar esta idea. Lo que nos están diciendo es que nuestra protagonista ha crecido mucho, pero aún no ha terminado su búsqueda, y es ahí cuando se nos revela que Shan Yu y unos pocos han sobrevivido a la avalancha. Y fíjense si este tipo no se escurridizó. En lugar de rendirse, Shan Yu aprovecha la reducción de ejército y la idea de que todos lo dan por muerto para infiltrarse en la ciudad. Mulan, quien estaba resignada a volver a su hogar, se entera de esto y decide ir a prevenir a Shan, una vez más, de izquierda a derecha, contrario a donde pensaba ir originalmente. El problema es que nadie la toma en serio por ser mujer hasta que es demasiado tarde. He de reconocer que me gusta mucho el colorido festivo de la ciudad. Y así, pasa lo que tiene que pasar, se entrelaza la comedia con la acción, salvan al emperador, y aunque Shan Yu sigue siendo un personaje amenazador en todo momento, Mulan se las arregla para acabar con él y se gana el respeto del emperador y de toda China. Finalmente, ella vuelve a su hogar tal y como marca la historia original. Si voy muy rápido, solamente porque no encuentro mucho que detallar en esta parte. Lo que sí, el emperador vuelve a marcar el punto de transición al mencionar que la flor que florece en la adversidad es la más rara y hermosa de todas, para que al igual que al principio de la película, volvamos a tener un fundido que nos transporta a la casa paterna. Esto me da un sentido estético de simetría narrativa, pero creo que eso lo podemos debatir. Hacia el final, el padre de Mulan está solo donde antes estuvieron juntos, y la misma flor que había señalado antes se desprende del árbol y se posa en su regazo en el mismo momento en que Mulan vuelve a la casa. La diferencia es que ahora esta flor ha florecido, valga la redundancia. Es un simbolismo bastante obvio, pero que nos indica que el personaje ha completado su arco, y tras el reencuentro con la familia, el reflejo vuelve a aparecer por última vez, ahora con toda la familia reunida. Mulan está en casa, el lugar a donde pertenece. Todo lo que sigue a continuación ya es parte del típico final superficial de Disney. Li Shang viene a visitar a la familia, Mushu recupera su estatus de guardián, y todos cantan y bailan y son felices y comen perdices. Fue un viaje bastante largo, mi garganta me está por matar. Conclusión No sé ustedes, pero creo que la idea ha quedado bastante clara. Mulan es una película con muchos mensajes y que a día de hoy sigue marcando tendencias. Solamente les pido que su riqueza cinematográfica no opaque su falta de fidelidad cultural ni viceversa. Es un caso particular donde debemos saber apreciar ambas cosas por separado, aunque quizás hubiese sido más lindo que ambas aristas vayan de la mano. ¿Escuchaste eso, Mulan del 2020? Pero bueno, los sueños sueños son. A pesar de sus puntos débiles que los tiene, Mulan es preciosa. Ni media palabra más. Gente bonita, gracias por haber llegado hasta acá una vez más. Si el video le gustó, ya saben qué hacer, compartirlo, puntuarlo y dejar un comentario me va a ayudar muchísimo. Si sos nuevo en este canal, te recomiendo suscribirte y explorar otros contenidos que tenemos por ahí, que estoy seguro que alguno te va a gustar. No olviden además activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise de las últimas novedades del canal. Y recuerden que si quieren estar más en contacto conmigo o enterarse de otras cosas que estoy haciendo, van a encontrar los links ahí abajo en la descripción a todas mis redes sociales. Y una propuesta antes de irme. Si este video alcanza los 5000 likes antes de que termine el 2020, vamos a ver todos juntos Mulan en Twitch. A ver qué les parece eso. Bueno, este es un canal con 20.000 suscriptores, así que eso no debería ser un grave problema. En fin, sin más que agregar, me estoy retirando y nos veremos la próxima. Un fuerte abrazo. Que estén bien.